Taran, 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 taran. ¡Pantenas del curso 91! ¡Pieresillas las vivas e indomables! ¡Preserva del 95! La guardaba para una noche loca. Con tu marido, supongo. Eso es mucho suponente. ¿Una noche loca con un marido? Imposible, ¿eh? ¿Por qué no? Yo he pasado bastantes noches fantásticas con muchos maridos y suelen portarse de maravilla. ¡Qué tímica, ¿eh? ¿No has cambiado? ¿Cogiendo una copa? No, 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 yo no. Ya he bebido demasiado vino durante la cena y no bebo champán. Esta noche ya lo creo que vas a beber. De veras, me siento fatal, me marea. No importa, la ocasión no te he hecho. Es que me da dolor de cabeza. ¿Pretesto rechazarlo? Adelente. Increíble, tu marido te hace feliz y el champán te da dolor de cabeza. Que es trabajante. A mí no, pues lo contrario, eso es normal. Cariño, tú no es que seas honesta. Es que hay carencias de cualidades para la deshonestidad, que es distinta. Y eso es un defecto. Peor aún. Un aburrimiento. Lo tuvimos en el internado, cuando éramos solamente unas niñas. Nueve añitos, qué encanto. Uy, perdón. Lo compartimos todo. Las clases, las duchas, el dormitorio. Y las procacidades, o pues definitivamente lo que empezábamos a ser entonces. Por eso propongo que repitamos nuestro antiguo brindis. ¿Os acordáis? Es verdad. Nos tocamos a brindis. Sí, era muy desvergonzado, ¿no? Jovencitas virginales, creo. Sí, 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 sí. Virginales. Ahora parece una palabra de lo más exótico. Y barranca al alcohol. Jovencitas virginales. Y nosotras de coro. Masturbates, masturbates. Hijas purísimas de Paris. ¿Qué brindábamos? Por las tres glorias del cielo. Sexo, lujo, lujo y cachondeo. Pantera del curso 91, agitir, hurra. Agitir, hurra. Qué estupendo. Qué bien. Sin un fallo.